Los resultados de la gestión operativa fueron muy significativos en materia de drogas, de bienes robados y de detenidos. Yo creo que nosotros podemos hacer un balance muy positivo respecto de los resultados que podemos demostrar ante la comunidad. Todos los indicadores reflejan un aumento tanto en la cantidad de personas detenidas como en los procedimientos policiales que se han realizado. También aumentaron los procedimientos de microtráfico y es una estrategia institucional que ha tenido muy buenos resultados y que la comunidad y las autoridades han valorado de manera muy significativa respecto de cómo la sensación de inseguridad, de cómo los focos de venta de pequeñas cantidades han ido disminuyendo en los diferentes sectores. Eso nos tiene muy satisfechos por los resultados de la estrategia del microtráfico cero. Gracias. 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 Gracias.